El Consejo Supremo Electoral, en cumplimiento de la actividad 36 y 37 del calendario electoral, ha hecho oficial la proclamación de electos de las votaciones 2021, publicado en la Gaceta Diario Oficial de Nicaragua. Esta resolución especifica cada uno de los nombres y cargos de quienes fueron electos por los ciudadanos nicaragüenses en los recientes comicios generales de Nicaragua, donde aseguran hubo una amplia participación ciudadana. En la proclamación se declaran electos de manera definitiva como presidente y vicepresidenta de la República a los ciudadanos electos José Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo Zambrana. Se proclaman electos los diputados y diputadas propietarias y suplentes de la Asamblea Nacional. En total 91 diputadas y diputados propietarios, los cuales se dividen en 46 mujeres y 45 hombres. Se proclaman además los diputados y diputadas propietarias y suplentes al Parlamento Centroamericano, 10 propietarias mujeres y 10 propietarios hombres. Además, se convojó a través de los partidos políticos y alianzas para que los diputados y diputadas electos ante la Asamblea Legislativa tomen promesa de ley ante el Consejo Supremo Electoral el próximo 9 de enero de 2022. De la misma manera, los electos al Parlamento Centroamericano el día 15 de enero de 2022, todo de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de la República de Nicaragua y la Ley Electoral. Explican que esta resolución no admite recurso alguno, dado que en cumplimiento con el calendario electoral, el tiempo que tenían los partidos y alianzas políticas para presentar recursos de revisión a la publicación de los resultados provisionales, incluyendo el recibimiento y procedimiento de este poder electoral de conformidad con la ley, culminó de forma definitiva el pasado 18 de noviembre de 2021. Las votaciones de Nicaragua han sido cuestionadas por más de 20 países de la comunidad internacional. La Organización de Estados Americanos también aprobó por mayoría de votos una resolución donde cuestiona la legitimidad del proceso. Marcos Medina, Noticias 12.